En la ciudad de Baracoa se constituyó la primera empresa de responsabilidad limitada privada, el Yunque. Ante la presencia de un notario público, acudieron los socios a firmar la constitución de la primera MIPIME en la primada de Cuba. Es una sociedad privada donde intervienen tres socios y se va a dedicar, o sea, su objeto social es la reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como comercialización de otros productos. Está aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación Física y al ser aprobado ya se acaba de constituir la primera MIPIME en Baracoa. Algo inédito para la historia de Baracoa lo es la conformación de esta empresa privada. Según acuerdo de voluntades de los socios, esto está dirigido en primer lugar a cumplir un mandato de ley, que es consolidar y preservar el carácter irrevocable del socialismo. Es una empresa que se va a caracterizar por decir lo que hace y hacer la cosa con la calidad requerida. Venta de ferretería, excepto aquellos productos que provengan de la red minorista, o sea, no podemos ir a una tienda a comprar lo que venden en la tienda y venderlo nosotros, o sea, renderlo. Pero sí podemos, a través de una empresa importadora, vender lo mismo que venden las tiendas. Dígase pintura, dígase mueble sanitario, dígase instalación hidráulica, instalación eléctrica. Constituye en primera MIPIME que agrupará unos 100 trabajadores de Baracoa. Mirudis Matos e Hilberto Rodríguez Adames, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.